El Consejo de la Magistratura se creó en 1994 con la Reforma Constitucional. Su función principal es la de controlar al Poder Judicial a través de la designación, supervisión y remoción de los jueces. El artículo 114 de nuestra Constitución dice que su conformación debe regularse por una ley especial sancionada por las Cámaras del Congreso. Importante esto que viene ahora. La primera ley que lo conformó fue la 24.937 y se aprobó en 1997. Esta ley le daba la presidencia del Consejo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero en 2006 el Congreso de la Nación derogó la ley del 97 y creó una nueva, modificando la composición del Consejo. A fines del 2021 la Corte Suprema declaró inconstitucional algunos artículos de la ley de 2006, 15 años después. ¿Puede? Puede. Lo que no puede, y está haciendo la Corte, es poner en vigencia la ley del 97 para que asuma como presidente del Consejo Rosati, uno de los jueces que Macri quiso poner por decreto. Y ahora es presidente de esta Corte de cuatro miembros, gracias a su propio voto. Volviendo, el único que puede resucitar una ley es el Congreso. Lo que tiene que hacer la Corte, si no le gusta la ley en vigencia, es darle el tiempo al Congreso para crear otra. Ahora el Poder Judicial, que es el único que no da elecciones, se controla a sí mismo. Sin democracia no hay buenas noticias. Frenemos esto. Frenemos esto.